Hola, ya hemos llegado al último vídeo del MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. Vamos a explicarte en qué consiste el reto de esta semana y último reto del curso. Una vez realizadas todas las actividades del curso, el reto final consiste en que des a conocer, a modo de reflexión, qué conocimientos has adquirido a lo largo de éste. ¿Cómo? Te preguntarás. ¿Recuerdas que al inicio del curso realizaste una presentación indicando las motivaciones que te habían llevado a apuntarte a este MOOC y tus expectativas e inquietudes respecto a éste? Pues bien, en esta ocasión, cómo no, te pedimos que para explicar todo lo que has aprendido lo hagas a través de una narración digital. Queremos que nos cuentes un cuento, una historia protagonizada por ti en primera persona, en la que seas el héroe o la heroína, con inicio, nudo y desenlace. El formato o los formatos pueden ser los que tú elijas, utilizando texto, foto, vídeo o mediante alguna de las herramientas vistas en la unidad 3, en la que nos expliques todo lo que has aprendido a lo largo del MOOC. Imaginación al poder. Después, crearás un post en tu blog embebiendo la historia, a modo de conclusión final. Por otro lado, como en otras ocasiones, esta actividad se evalúa entre pares. Ahora sí, ya tienes al alcance de tu mano el obtener tu insignia del MOOC. Adelante.